Estamos transmitiendo desde el destacamento de la Policía Federal de Bahía de Banderas que está instalada exactamente en la orilla de lo que es el puente del río Ameca. Y bueno, pues venimos a corroborar si efectivamente este anuncio de que iban a hacer un paro nacional la Policía Federal, bueno pues no es verdad, aquí nos va a hacer el favor el comandante de este destacamento Sergio Ceseña, quien nos va a explicar, bueno pues que esto está abierto, se está trabajando y yo le agradezco su atención comandante para que nos platique, bueno pues ahorita llegué y las puertas están abiertas, no es pues cierto lo que a nivel nacional se dijo, pero vamos pasándonos allá adentro, gracias comandante, miren aquí están, aquí es la oficina ahorita en estos momentos que yo iba llegando, iba saliendo precisamente el jefe de la Conapesca de aquí de Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta, ellos están trabajando todos los días, pero explíquenos por favor este, 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 pues anuncio que se dio a nivel nacional, a ver, vamos a continuar con esta transmisión, nos salimos un poquito de la señal, pero a ver, platíquenos por favor, este, comandante Sergio Ceseña, cómo se está trabajando en estos momentos aquí en la Policía Federal, zona Puerto Vallarta. Muy buenos días, este, nada más para informarles que aquí en las instalaciones de la Policía Federal se están llevando a cabo los servicios normales y se está trabajando en las instalaciones se está desempeñando el servicio normales. Bueno ahorita hace un momento acabo de ver, acabamos pues de ver a quien es el representante de Conapesca aquí en la región, acaban ustedes de hacer el trabajo, o sea, están completamente activos y nada tienen que ver con este anuncio que se dio a nivel nacional de que iba a haber un paro de todas las oficinas de ustedes, de la Policía Federal. No, 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 estamos informándoles que se están llevando a cabo los servicios normales, se están desempeñando normales como en cualquier día. Bueno, pues ahí está, le agradezco, comandante, su referencia, su atención para, bueno, pues tranquilizar pues a las personas que necesitan de los servicios de la Policía Federal, que ellos están trabajando en toda la zona y bueno, pues vamos a despedir esta transmisión con la, este, pues con este logotipo que tienen División Seguridad Nacional Policía Federal, que bueno, pues estos logotipos pronto van a cambiar, porque también esta corporación pues pueda cambiar más adelante de nombre. Hasta aquí los dejamos, transmitiendo desde el destacamento de la Policía Federal Puerto Vallarta, su servidora y amiga Patia Aguilar.